Señores del Hardware, ¿qué tal va? ¿Cómo le va? Espero que se encuentre muy, pero muy, 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 muy bien. Dios me lo bendiga. Sí, soy creyente. Disculpe el que no es creyente, soy creyente. Este, eso por un lado. 3060T o 6800RX Radeon. Madre mía, señores. La Radeon RX en 1800 en mi país está a 900, más de 900 dólares. Pega, pega muy fuerte. Pega bastante, bastante fuerte. Porque la otra opción que tengo es menos potente. Y está en 594 dólares. La diferencia son 300 dólares. Es un 33% menos de diferencia. 33% más de rendimiento tiene la RX 6800 sobre la 3060T. Sí, la respuesta es sí. Es muy potente. Anda como por un 30%. Porque si miramos la 2080T, le saca un 10%, 12% a la 2080T. Si acá es un 10, 12%. Y la 6800 a la 2080T, te puede sacar entre un 15 y un 20%. Anda por un 30% más o menos. Entonces, el valor que tiene la RX 6800 compensa la cantidad de porcentaje que le saca en rendimiento en bruto a la 3060T. Se llama dilema. ¿Por qué dilema? Sí. Porque yo les dije a ustedes que a mí me importa un pito el raytracing y todas esas tecnologías. Y si bien RDNA2 como NVIDIA, ya la segunda generación de NVIDIA de raytracing, están cobrando carísimas las compañías. Por cuestiones de aduanas, por cuestiones de memorias, TSMC no da abasto. Están carísimos. Y los precios están disparados, literalmente. Disparados, señores. Disparados. Y es lamentable. Bueno, para 1080p, 3060T y 6800 está sobrada. 1440P, cualquiera de las dos están sobradas. Pero para un monitor de 165 Hz a 1440P, la de 1800 es mucho mejor opción que la 3060T, que es un 7% superior a la 2080 Super. Ok, esta primera parte le llamo dilema. La segunda parte le llamo cuánta VRAM ocupa las resoluciones distintas, ¿verdad? Que eso es muy importante. Entonces no sé qué hacer. Realmente no sé qué hacer porque según la gráfica que sea, si fuera, qué sé yo, si yo me comprara 3060T, ¿por qué esto va para varios meses? Estos precios disparados de las tarjetas gráficas, tanto Nvidia como AMD, las nuevas, están disparados, literalmente. Y de aquí a que los bajen, va a pasar muchos meses. No son tres meses, no. Son varios, varios meses. Por lo menos cuatro meses mínimo, 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 mínimo. Ok. Porque viene el año de la vacunación de esta pandemia. Entonces evidentemente ya se van a relajar un poquito las medidas. Y desde todo punto de vista, ¿verdad? Entonces este, la 3060T creo que trae 8 GB de memoria. Pero la 6800 trae 16 GB. Pero es que es carísima. 900 dólares, 924 dólares vale. 924 dólares vale. Y la 3060T, yo ya tengo ahorrado de las 6800, yo tengo ahorrado un 65%. De la otra, tengo un 90% más o menos. 95%. Dilema, dilema. Vamos a la otra parte del video. A día de hoy, resoluciones con los juegos en medios y en altos, en 1080p. 4 GB mínimo, recomendado 6 GB. 1440p. 6 GB mínimo, recomendado 8 GB. No más. Incluso con 6 GB, se tiene memoria más que suficiente. Ok. Si le activamos las tecnologías de Ray Tracing, eso obviamente va a ocupar más. Pero sin Ray Tracing, sin esas cuestiones, 6 GB es más que suficiente para mi 440p. Ahora, recomendado 8 GB. 4K, 8 GB mínimo. Perdón. 12 GB. Sería lo recomendado. Ok. 12 GB sería lo recomendado. Para 4K. Ok. Entonces, evidentemente, si ustedes se dan cuenta, es muy fácil hacer una lectura de cuánta VRAM ocupa según la resolución. ¿Verdad? 8K. Ni hablar. ¿Quién sabe cuánta memoria ocupa para 8K? Pero falta muchísimo para 8K. Lo único que quería era hablar un ratito con ustedes. Y ojalá que me escriban en los comentarios. Juan, te recomiendo este y esta. Ojalá me escriban con argumentos. Yo ando buscando una gráfica, y se lo voy a hacer muy sinceros, que media más de 120 Hz a 1440p en la media de juegos. Es decir, en la media de juegos. En la mayoría de juegos. En medio o sin altos. No en ultra. En medio o sin altos, que media más de 120 Hz. La 7800 es perfecta. La 3060T, que es un 7% superior a la 2080 de software. Se me va quedando bastante. No, no bastante. Se me va quedando como un 95 cuadros. Unos 100 cuadros. La otra ya me va dando unos 125, 130 Hz. En medio o sin altos. En la mayoría de los juegos. 95% de los juegos. Ok. No me vengan con la porquería de Cyberpunk. Que, por cierto, lo descargué todo. Fatal. Que juego más pésimamente mal optimizado. Iba el charlatán este de Quinta. Este tipo. Roberto Solé de Hardware Esfera. Diciendo que, no, que la optimización está muy bien. Del juego Cyberpunk. Yo, ¿en qué planeta vive este tipo? Todo por defender una marca monopólica. Si fuera Radeon. Porque el juego está muy optimizado para Nvidia. Es pro Nvidia. Es pro Nvidia. Pero si fuera Radeon. A él le dispararían literalmente. Porque hablaba también de optimización de Ray Tracing y todo. Con Dylan de Supersampling. Cyberpunk. Oh my goodness. Es Cyberpunk. No, no, no. Así no, corazón. No, en serio. No. Así no va la cosa. Roberto Solé. Cyberpunk es un juego muy mal optimizado. Pésimamente mal optimizado. Y es un Crysis. Del siglo. No, del año 2020. Es un juego adelantado al tiempo. Ok. Casi todos los juegos son adelantados al tiempo. Pero este. Se nos adelantó bastante. 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 Hizo un viaje al pasado. Bastante. Bastante. Es un juego que viene del futuro. Y que la gráfica de futuras. Lo va a correr como lo manda. Que es lo mismo que pasó con Crysis. Ok. Yo me pregunto. De que le sirve a las compañías. Tanto hype. Para tantos bugs. Que tiene el juego. Tantos problemas. De optimización. Tantas caídas que tiene el juego. A mi no me ha presentado problemas. El juego en si. Es enorme el mapa. Enorme. Pero el juego. Lo veo como. Un poco como aburrido. Quizá porque como estoy jugando. Witcher 3. Que es. Witcher 3 por favor. Yo me exito. Con ese juego. Me exito. Y obviamente. No tiene comparativa. Ningún juego se compara. A Witcher 3. A lo suma. Age of Empires 2. Ok. Que tengo que comprar lo original. Ok. Te voy a comprar lo original. Pero bueno señores. Estoy en un dilema. 30 de senta a ti. Yo que estoy desesperado. Porque le dame un regalito de. De año nuevo. Ya para mediados de enero. Tendría la plata. A 30, 60 de ti. Una sotac. O. Esperarme más o menos. A finales de febrero. Principio de marzo. Para el. Mi cumpleaños. Unas en mil ochocientos. Oh my goodness. Yo quiero radio. Yo quiero radio. Chicos. Estoy desesperado. Pero. Tengo que. Aum. 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 Chao. Chao. Si os quiero. Dame sus sugerencias. Esos consejos. Algún comentario que tengan. Que decirme. Tenlo por favor. Gracias. Chao. Chao. Chao.